El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai, que incluye a Kia Motors, retirará 240.000 vehículos tras una orden del Ministerio de Transportes por defectos de seguridad. Una investigación trata de elucidar si el fabricante intentó ocultar una serie de defectos que afectan a 12 modelos, entre ellos el Antra, Sonata, Santa Fe y Génesis. Es la primera vez que el Ministerio de Transporte surcoreano ordena una retirada obligatoria de vehículos de esta marca y llega tras el rechazo de una orden anterior. La firma alegó entonces que los defectos no comprometían la seguridad. En abril pasado ya fueron retirados del mercado estadounidense cerca de un millón de vehículos de Hyundai por problemas con el cinturón de seguridad.